Bueno chicos, hemos llegado ya aquí a la casa de Carlos con la concejal, está afuera de la concejal y vamos a ver qué tal. En verdad, se los juro que este caso a mí me da mucha pena porque es mi caso y gracias a Dios vamos a ayudarlo. Si una vez me ayudaron a mí, ¿por qué no me tocaría hacerlo de otra persona? Entonces estamos aquí en la comisión de Carlos y vamos a ver cómo va a ocurrir el comercio. Yo creo que es de hoy, gracias a Dios, ella le va a subir y hay muchos chicos que quieren que descanse, que queremos. Espérame, la pomera, no es el amor, no es el tiempo que tú quieras. Es una borracha de Dios principalmente y de las personas que te quieren ayudar en la casa. ¿Ya? Y principalmente gracias a Dios y el día viernes 4 cumplió un año ya de la publicada, le siento muy feliz, emocionada, en miんと mañana, a Diego principalmente, a Dios primordial, por todo lo que ha hecho conmí y hoy en día lo voy a traer con otras personas aquí en mi tierra donde me dio el cel, me dio del todo y que ella ya iba a salir adelante para mostrar lavavolos que si no, no estuvo saliendo los brazos están muy buenos y vamos a vender una ayuda mira que te lo conté que es un poco personal que lo ha pedido aquí estoy a ver, vamos primero dejame felicitar yo quiero felicitar porque hay que tener mucha valentía hay que tener mucho valor para tomar la decisión y decir, quiero salir de esto aquí tienes un gran ejemplo ella es un testimonio de que cuando uno quiere lo logra eso que tú vas a poder tú vas a salir de esto tienes ese niño maravilloso que va a ser uno de sus motores para que tú sabes para que tú sabes tienes a tu señora madre tienes a Dios y tienes a todo este tipo que está ahí así que nosotros hemos venido a a ofrecerte a cumplirte y luego queremos que tú nos entregues los excelentes resultados cuando ya te veamos y agudito y agudito así es tarde ¿no? nosotros somos 10 21 años ¿a qué hora entonces hacemos a los 14 años? ¿en qué momento dijiste basta ya no quiero más vivir en carina? hay muchas cosas que he vivido en las calles viviendo en mi casa y estoy cansado de todo lo mismo la gente que me identifica hablan más de mí y ya llegué a un punto que hasta ahí llegué quise llegar ¿te acopaste en el pecho? no me pongo como se dice ya no quiero llegar más en esa vida que llevo a algún momento no quiero encontrar no sé que mami que me que la llame que iba a estar distopiado en la calle como que llegue en ese 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 rumbo pero eso lo hicimos también con mi hijo y recuperar a mi esposa